El burlador de Sevilla y convidado de piedra, de Tirso de Molina. Dentro de las obras de Tirso de Molina, 1579-1648, destaca sin lugar a dudas El burlador de Sevilla y convidado de piedra. Aquí se ponen las bases de la figura de Don Juan, conquistador, egoísta, ególatra y narcisista, que vive para su propio goce sin pararse en nada. Hace uso recurrente del engaño para conseguir sus objetivos centrados únicamente en el goce personal. Estos, además, desafían a la autoridad divina retando incluso el escamoteo de las penas del infierno. Detrás de esta figura universal, aparte de la de Tirso, ha habido otros Don Juanes, tanto en la literatura española, el de Zorrilla, por poner un caso, como en la europea. Molière, Byron, Shaw... Su estela sobrepasa el teatro y va más allá conquistando las óperas, como Mozart, y elevando su figura a un mito universal. Damos paso al resumen del burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. La obra combina un alimento realista con otro fantástico sobrenatural. No obstante, logra penetrar en un tipo reconocible por el lector o espectador de todas las épocas. Las aventuras de Don Juan de Tirso de Molina comienzan en Nápoles, donde el protagonista, de noble cuna y modales refinados, tiene que huir tras violar casi a Isabela, ya que se cuela en una alcoba fingiendo ser el prometido de ésta, el duque Octavio. Por esta razón, embarca hacia España con tan mala fortuna que sufre un naufragio en las playas de Tarragona. Aquí es recogido por Tisvea, una inocente pescadora, que lo acoge en su cabaña. Don Juan vuelve a hacer gala de sus dotes de seducción prometiéndole a la muchacha matrimonios y accede a sus propósitos sexuales. Pero el carácter psicópata del personaje hace que olvide el pacto una vez consumado el acto. Así, huye dejando a la joven totalmente abatida. No hay atisbo de remordimiento para este burlador de Sevilla que sigue con sus crueles andanzas de seducción. Y una de las características de Don Juan es su cobardía. Es un ser que solo vive para el hedonismo, para el goce sexual o de sus instintos, sin pararse a reflexionar sobre el daño inflingido. No se arriesga y simplemente manipula, utilizando el don de la palabra. Es más, hace gala de una perversa arrogancia al considerar que podrá disfrutar de todas sus tropelias sin tener que pagar las penas del infierno. De su boca sale ese largo melofiáis que nos remite a ese tiempo necesario para arrepentirse en el último momento. Siguiendo con el resumen, el burlador de Sevilla y convidado de piedra, tras la aristócrata y la joven humilde, Don Juan se fija en Ana de Ulloa, hija del comandador Don Gonzalo. Logra hacerse con una carta en la que la joven cita a su prometido, el marqués de la mota. Intenta repetir la jugada realizada en Nápoles, pero la joven se da cuenta que es otro hombre el que está en su habitación. Pide auxilio al verse forzada ante los gritos de su padre. Don Juan no solo es un violador, sino que a partir de ahora se convierte en un asesino al dar muerte a Don Gonzalo, quien intenta auxiliar a su hija. En su ida desde Sevilla se topa con una boda de campesinos y no contento con la burla hacia Doña Ana y la muerte de su padre, se dispone a seducir a la futura novia. La encandila con su palabra brillante y promesa de un matrimonio deslumbrante con riquezas de por medio. Don Juan apunta a otra mujer burlada y se dispone a regresar a Sevilla. Por último, y acabamos con el resumen del burlador de Sevilla, en uno de sus paseos entra en una iglesia en la que hay levantada una estatua en honor al comentador. Se mofa del desgraciado padre que murió en un intento de auxilio a su hija y, en ese momento, la escultura toma vida. Invita al burlador a una cena y éste acepta. Tras la misma, el alma del comendador lo emplaza a otro encuentro. Esta vez la cita tendrá lugar en su tumba. La temeridad de Don Juan le lleva a aceptar simplemente por el placer de mofarse de un muerto. Tal y como hiciera de los vivos. Al sellar este pacto y tocar la mano de Don Gonzalo, un rayo atraviesa a Don Juan matándole sin la oportunidad del arrepentimiento por confesión. Al burlador de Sevilla le espera, por tanto, las penas eternas del infierno. Análisis de texto Resumiendo mucho, tenemos que el personaje de Tirso de Molina responde a las características básicas de un depredador sexual que recurre a la manipulación para seducir con falsas promesas y, en último extremo, a la violación. Tras estos actos, sin muestra alguna de arrepentimiento, llega el asesinato e, incluso, no contento con la abyección, se dispone a hacer escenario y escarnio de sus víctimas. Además, la soberbia de Don Juan lo hace creer que no sólo está por encima de la vida y de la muerte, sino también está por encima de los designios divinos. Su plan es seguir cometiendo tropelías, sin fin, con la certeza que, llegado el momento de expirar, siempre puede acogerse a la confesión para salvar su alma. En este contexto, se encuadra ese «¡Qué largo me lo fiáis!», convertido en lema en el burlador de Sevilla. Sin embargo, la biografía de Tirso de Molina nos sirve para entender el carácter ejemplarizante de esta figura, ya que nuestro autor fue religioso de la orden de la merced y, además, de fe convencida y sincera. Por eso, las andanzas de su Don Juan sólo puede acabar en un final ejemplarizante y molarizante. El burlador de Sevilla no sólo recibe justo castigo de muerte por sus fechorías, sino que también la certeza de la que él mismo es consciente de las penas eternas del infierno. Adviertan los que de Dios juzgan los castigos grandes que no hay plazo, que no llegue ni deuda, que no se pague. Mientras en el mundo viva, no es justo que diga nadie ¡Qué largo me lo fiáis, siendo tan breve el cobrarse! A pesar de ese componente sobrenatural en el que una estatua cobra vida y logra vengar su muerte y el honor perdido de tantas mujeres, El burlador de Sevilla es, en esencia, una obra realista en la que el personaje aristocrático, culto, narcisista y perverso era reconocido no sólo por el público de la época, sino también por los que llegaron después. Se vale de un lenguaje refinado y cultivado para conseguir sus objetivos sin pararse en el daño inflingido. Su arrogancia llega al cinismo extremo ya que se llena la boca con grandes palabras que se vacían con sus crueles actos. La obra de Tirso de Molina responde al drama característico del estilo barroco en el que las distintas aventuras, en este caso fechorías, eran del gusto del público, al contrario que la gran mayoría del teatro de López de Vega, coetáneo de nuestro autor. El burlador de Sevilla y convidado de piedra no tiene un final feliz para el protagonista, no es una comedia de enredo al uso por más que el personaje se base en artimañas y en el embuste para conseguir sus objetivos. La finalidad de la obra es didáctica y aporta un profundo trasfondo moral más allá de ese castigo divino del final, por si esto no fuera poca cosa. Pasamos a la estela del Don Juan tras el burlador de Sevilla y convidado de piedra. El personaje fue rescatado con fervor en el Renacimiento literario tanto por poetas o escritores como por los músicos que levantaron grandiosas óperas. En este sentido, se ha convertido en un mito universal a la par que Don Quijote o la Celestina. En su amoralidad reside su fuerza convirtiéndose en metáfora del psicópata que se burla de damas o plebeyas y de todos aquellos quienes intentan protegerlas. Crea así un reguero de muerte, humillación y dolor a su paso. En España consiguió protagonizar otra memorable versión de la pluma de Zorrilla y en Europa el encanto perverso del personaje sucumbió a las letras de Molière, Byron, Mozart, Dumas, Merimé o Hoffman. El Don Juan del Burlado de Sevilla y el convidado de Piedra de Tirso de Molina por último se caracteriza por tener un maleficio de carácter refinado. Es un aristócrata petulante que encumbre su perfidia y maldad tras brillantes palabras y sagaces puestas en escena. Nombra constantemente un honor que no tiene y que además está dispuesto a pisotear o mancillar el de quien defiende el propio. El Burlador de Sevilla es una obra teatral escrita por Tirso de Molina durante el siglo de oro. Es debido a los avances que hubo por los movimientos renacentistas y barroco creando y evolucionando la cultura española de la época. Se caracterizó por la nueva estructura poética, romances, poesía italianista y versos castellanos entre otros y temas de desengaño, ironía y pesimismo los cuales forman parte del barroco. Muchos historiadores consideran que el siglo concluyó con la muerte de Pedro Calderón de la Barca. En relación a la obra ésta se desarrolla en la España imperial cuando los reyes católicos controlaban un amplio territorio de Europa entre ellas zonas que el día de hoy se conocen como partes de Italia. El burlador de Sevilla relata la historia del noble don Juan Tenorio hijo del consejero de un rey español y promiscuo galán. Vemos sus burlas como por ejemplo engañar mujeres por procesos suaves van deshonrando mujeres de múltiples clases sociales sean nobles o prebellas hasta el punto de llegar a los oídos del rey para que sea justiciado de alguna manera cosa que no pueden hacer debido a su estatuto de nobleza sólo la ira de Dios podía castigar a la nobleza. En la obra se tocan varios temas como la intervención divina la impunidad del estatus social alto ante la ley común y la idea de que los pecados se pueden perdonar de forma inmediata antes de la defunción demostrado en la obra como ¿qué largo me lo fía es? Algo icónico del burlador de Sevilla es la implementación de la ironía dramática por ejemplo el caso de Tisbea una joven pescadora la cual se enorgullece de mantenerse virgen a pesar de los muchos pretendientes que tiene a su alrededor. Desde su introducción el lector puede darse cuenta de algo en relación al orgullo del personaje. En efecto más adelante se encuentra con Don Juan este último utiliza sus encantos y logra gozarse a Tisbea para luego robarle dos yeguas y abandonarla así la deshonra. El burlador de Sevilla se divide en tres actos cada uno con sus burlas y tramas especiales. Se podría decir que cada acto inicia con Don Juan y su acompañante escapando de las consecuencias de su última aventura. Primer acto Don Juan corre del palacio segundo acto naufraga y corre del pueblo pescador y así sucesivamente. La presencia de monólogos es también común en el libro. El más reconocible es el de Tisbea en el cual reflexiona acerca de su independencia y fuerza de voluntad al lograr mantenerse virgen por tanto tiempo. Esto crea una forma de reconocer con más detalle al personaje y da base a una situación económica irónica donde su ego y orgullos van a desplomarse debido a las acciones de Don Juan. Ahora analicemos el personaje principal Don Juan a profundidad. Como es descrito es un hombre de alto estatus social y de muy buena apariencia además de portar una lengua de plata. Capaz de engañar para su beneficio personal a cualquier mujer que se encuentre también es lo suficientemente astuzo para aprovecharse de ciertas oportunidades únicas como por ejemplo la burla de la amada de Mota. En resumen Don Juan es el perfecto ejemplo de un burlador a diferencia del píquero el burlado comete actos considerados inmorales por la sociedad para su beneficio personal más que para supervivencia. En cierto sentido el burlador puede ser considerado un protagonista ya que es el foco de la historia pero un antagonista debido a su forma de actuar y debido a sus malas intenciones causando daños a los demás personajes. En la obra el lector se puede dar cuenta de ciertos actos que pueden ser efectuados por los personajes. Estos expresan pensamientos o acciones que sólo el que las ejecuta y la audiencia sabe que son mientras que los demás personajes se encuentran sin idea de lo que está ocurriendo. El autor ha tomado un tiempo para expresar ya sea con metáforas o de manera directa un ambiente en donde los personajes se relacionan con la obra que se desarrolla. Puede variar desde su humilde pueblo pescador hasta una ciudad repleta de pecado y vicio o un castillo majestuoso donde la nobleza vive y se exhibe. A los personajes en el burlador de Sevilla usualmente se les da una pequeña vista a su psicología y personalidad con las exposiciones las cuales consisten en un segmento del texto donde el personaje muestra sus cualidades sean positivas como la honestidad o negativas como la intolerancia entre otros ejemplos. El drama también implementa el uso del reif motil usualmente con propósito de burla o irónico. Cuando algo se repite mucho ha de esperarse que algún propósito tiene en la historia. En el caso de la frase que tan largo me lo fiáis de don Juan este daba por certera su vida y que podría arrepentirse de sus pecados en un futuro pero quiso la justicia divina que no se le concediera ese deseo condenándolo al infierno. El convidado de piedra también emplea el uso de anagnorisis esto significa que el personaje de la obra se ha dado cuenta de alguna manera de cómo es la realidad es decir un evento o acción le hace ver lo que es verdad. Esto tendrá dos resultados el primero y más común de la personalidad y actitud del personaje que cambiarán en camino a la redención o se mantendrán como estaba hasta ahora pero con conocimiento de lo que sus acciones provocan. En obras literarias o mediáticas como películas o televisión al público usualmente se le trata de aliar contra un antagonista al hacer que este último haga cosas consideradas inmorales por la sociedad causando una sensación de desprecio y de que necesita ser castigado ya sea por la justicia suerte u otros personajes de la historia. El burlador de Sevilla tiene el hecho único de que nos hace sentirnos repugnados del personaje principal y a la vuelta de cada página esperamos ver si es castigado por sus acciones cuando ocurre en el público sucede una catarsis o la sensación de alivio y felicidad al ver al mal vencido. La trama del burlador de Sevilla alcanza su punto de ebullición cuando las mujeres burladas y sus acompañantes van y piden justicia al rey acerca de una persona distinta que los burló. Cuando mencionan sus situaciones se dan cuenta de que es el mismo señor hijo de don Diego Tenorio que aún si piden que se les ajusticie. Mientras tanto don Juan se encuentra cenando con don Gonzalo en la capilla donde es enfrentado por sus pecados y termina siendo arrastrado al infierno. Catalinón sale con vida y le reporta al rey la situación. Este último declara que como ya no hay culpable las mujeres han recuperado su honor y se pueden casar con sus respectivas parejas. Como es una obra teatral el propósito de ésta es ser reproducida por actores para poder enfatizar las emociones que el autor quiere expresar éste se encarga de proporcionar ciertas guías de cómo el actor debe reaccionar o eventos especiales que ocurren durante una escena específica. Similar a la expresión dramática está de la parte pero ésta se enfoca en el diálogo de los personajes es decir en vez de enfocarse en la acción del personaje se enfoca en lo que dice durante la conversación como uno o más participantes. En conclusión Tirso de Molina nos otorga una sátira de la época teatro de humor negro dándonos un mejor entendimiento con el uso de la parodia de lo que el pueblo común tenía que sufrir frente a la nobleza. El autor también nos proporciona con el arquetipo de Don Juan el cual será reutilizado y alterado de diferentes maneras pero su esencia se mantiene hasta el día de hoy.